Con las actas de los resultados de la votación de cada casilla, se realizó el cómputo de la elección en los 300 consejos distritales. Los funcionarios de casilla entregaron las actas en presencia de representantes de los partidos políticos y de los consejeros ciudadanos, quienes son mayoría en la toma de decisiones. Los consejeros que participan en el proceso electoral son ciudadanos como tú. Su presencia garantiza la imparcialidad y confiabilidad de los resultados. Instituto Federal Electoral, IFE.